Al principio parecía que íbamos a tener una semana tranquila, pero Nintendo dijo no, fuck you y cuatro noticias seguidas. Bueno, ni modo. Y también se confirmaron un par de retrasos. Comencemos de una vez, están en The New Zone. Ya estaban los rumores de hace varios días, pero finalmente EA acaba de confirmar que en efecto Anthem sufrirá un retraso. Aunque ellos no lo denominan retraso, sino una retirada estratégica, pues no quieren competir con los títulos a finales de este año, como Battlefield, Call of Duty y Red Dead Redemption 2. Yo tampoco querría competir contra ellos. Y hablando de Red Dead Redemption 2, este título también va a ser retrasado. No es algo extraño por parte de Rockstar Games, pero sabemos que con ellos vale la pena. Se disculparon y nos dijeron que necesitan más tiempo para pulir el juego. Bueno, que se atasquen. Y ahí les van las noticias de Nintendo. Primero vamos a comenzar con que el Nintendo Switch ya pasó las ventas del Wii U y ni siquiera ha estado a la venta un año. Eso nos da a entender que el Wii U fue en efecto un fracaso. Si les gustan los números, el Nintendo Switch ya lleva 14.86 millones de unidades vendidas y el Wii U nada más alcanzó 13.56. Va muy bien, pero ¿alcanzará las 101 millones de unidades del Wii? Uff. La suscripción online para el Nintendo Switch también va a comenzar ya este año. De hecho, empieza en septiembre y también va a tener sus juegos gratuitos cada mes. La diferencia con Xbox Live Gold y PlayStation Plus es que estos juegos solamente van a estar disponibles para jugar ese mes. Cuando termine ese mes, ¡pum! Se bloquean. Ok. Nintendo también le va a seguir echando galleta a sus juegos para dispositivos móviles. Y es que ahora que se va a cerrar mi tomo, el quinto juego ya va a llegar y ahora va a ser el turno de Mario Kart. Se va a llamar Mario Kart Tour y esperemos que tenga el mismo éxito que han tenido los otros juegos. Porque Super Mario Run, Fire Emblem Heroes y Animal Crossing Pocket Camp están en los celulares de todos los que veo. Y ya para cerrar con Nintendo y pasando discretamente a la sección de cine, la película de Mario ya está confirmada y ya está en desarrollo. Estará a manos de Illumination Entertainment y no se preocupen, no va a ser una película live action. Será animada para evitar cualquier desastre potencial. Y por si fuera poco, Shigeru Miyamoto va a participar como productor en la película. No puede salir nada mal así. ¿O no? Para no dejar tan abandonada la sección de cine, les dejamos el primer avance de Ant-Man and the Wasp, que publicó Marvel esta misma semana. En la descripción pueden ver el enlace. No se pierdan el tráiler. Ok, esto fue todo por la semana. Ya veremos qué nos deparan las siguientes. No olviden dejarnos un like, una suscripción por si no lo han hecho y un par de comentarios para saber qué opinan. Yo soy Axel y recuerden, enter the zone, enter the VGE zone. Hasta la próxima semana.